La madre de la joven que había sido reportada como desaparecida en Río Piedras, alega que el sospechoso de haberle quitado la vida a su hija, estaba obsesionado con ella. La madre de la joven, Mariela Cristal Seda Ocasio, aseguró ante las cámaras de Noticentro, que sabía desde el día uno, que Ramsel Jadiel Álamo Rivera, el hombre que la vio por última vez con vida, le había hecho algo. Durante la investigación, la familia alegó que la última persona que vio a Seda Ocasio había cambiado su versión en varias ocasiones. Cientes investigadores concluyeron que Álamo Rivera, de 27 años, les mintió sobre lo que hizo ese viernes, 12 de abril, con la mujer de 23 años. La joven había salido en la noche del 12 de abril de su residencia en Río Piedras, cuando le dijo a su progenitora, que se iba con su amigo, y que no tardaría, pero no regresó a su hogar. Álamo Rivera, confesó el día de ayer, que le quitó la vida a la joven, y llevó a los agentes, hasta una vía solitaria del sector Candelaria Arena, de Toa Baja, donde presuntamente abandonó su cuerpo. Las autoridades ocuparon el vehículo del joven, y él se encuentra detenido, a la espera de la erradicación de cargos. Mientras que, el rey Charlie, fue arrestado, en medio de la caravana por el recibimiento de Maripili. Como parte de las actividades relacionadas al recibimiento de la empresaria, y ganadora del reality show, la casa de los famosos, Maripili Rivera, el negociado de la policía de Puerto Rico, puso en marcha un plan abarcador de seguridad, con el fin de mantener el orden, durante el recorrido de la caravana de Bienvenida. La actividad transcurrió en completo orden, y sin incidentes que lamentar. Sin embargo, seguidores del rey Charlie, se convocaron en la avenida Chardon. En horas de la tarde de ayer, uno de los participantes que conducía una motora con el marbete vencido, y sin licencia de conducir de motoras, fue detenido por un agente adscrito al negociado de patrullas de carreteras, y este hizo caso omiso, e intentó irse a la fuga, atropellando de uno de mis policías en el lugar. El individuo fue arrestado en el lugar, y se consulta con un fiscal para la posible erradicación de cargos. Expresó el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa. De otro lado, próximos a finalizar la exitosa caravana, Misael González Trinidad, mejor conocido como, rey Charlie, fue arrestado por un oficial de patrullas de carreteras, en el puente Dos Hermanos. Esto luego que éste incitara a la violencia, y profiliera palabras oeses, contra el capitán el diseno, director auxiliar del negociado de patrullas de carreteras. La prioridad de mis policías, es garantizar la seguridad de nuestro pueblo. En este tipo de actividad multitudinaria, nos corresponde mantener la ley, el orden, y la seguridad de todos los que participan, incluyendo la de mis policías. No vamos a permitir que se violente la ley, en presencia nuestra, y usaremos las herramientas, y procesos en ley que nos da el Estado para hacer cumplir las mismas. El productor de reggaetón Rafi Pina, anticipó a sus fanáticos que hoy viernes, sería la fecha más esperada por él, y toda su familia. Actualmente, el productor se encuentra en una facilidad en Miami, donde se termina de cumplir las penas, para irse reintegrando a la sociedad. Aunque la fecha exacta de la salida, según el Buró Federal de Prisiones, está pautada para agosto, al generar bonificaciones Rafael Antonio Pina Nieves, ya había sido trasladado a Miami, para cumplir lo que le quedaba de la sentencia de 41 meses de prisión, 3 años y 5 meses, por un cargo de posesión de armas ilegales y municiones. La pareja de Nati Natasha, y padre de la hija de ambos, Vida Isabel, dio a conocer la noticia en un mensaje compartido por un grupo de Instagram, que mantiene con sus fans. No hay tiempo que no se cumpla verdad. Tenemos un compromiso mañana, a esta misma hora, bueno tengo un compromiso, así que anoten la hora 10 de la mañana, del 24 de mayo de 2024. Comenzamos el conteo, y solo será por aquí, por los que están firmes desde el día 1. Les dije que de mí, saldrá la información correcta. Nos vemos mañana. Dime dime dime, escribió a sus seguidores. Pina fue sentenciado en mayo de 2022, por el juez federal, Francisco Besosa, a 3 años y 5 meses de cárcel, y a 3 años de probatoria por el caso federal, en el que fue hallado culpable inicialmente, por posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Fueron radicados cargos contra un agente de la policía, por actos lascivos contra una menor de edad. La Fiscalía de Caguas, radicó cargos contra un agente en el negociado de la policía de Puerto Rico, de 26 años de edad, tras cometer actos lascivos, maltrato de menores, y enviar material obsceno a una menor de 14 años. De acuerdo a la investigación, el hombre de 26 años, quien fue identificado como Maco Santana Rodríguez, cometió los delitos antes mencionados, y envió material obsceno a través de un teléfono celular, y tocando sus partes íntimas, el mes de junio del año pasado, en el barrio Quebrada, del municipio de San Lorenzo. Este caso se consultó con la Fiscal Franz Len Rivera, quien radicó cargos por violación a los artículos de actos lascivos, envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición, o posesión de material obsceno, y maltrato, de la Ley para la Seguridad, Bienestar, y Protección de Menores. La prueba se presentó ante la jueza, María del Rosario Rojas, del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto, fijándole una fianza de 65 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad bajo supervisión electrónica, hasta el día de la vista preliminar, señalaba para el 11 de junio de este año. La agente, Nicole Rodríguez, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, del Corpo de Investigaciones Criminales de Caguas, estuvo a cargo de la investigación. Ingresan a prisión a una mujer, acusada de haber agredido a la pareja de su ex, en adjuntas. Agentes, adscritos a la División de Violencia Doméstica, del área de Utuado, llevaron a cabo una investigación, que culminó por parte de la Fiscalía, con la radicación de cargos por violencia doméstica, maltrato y maltrato agravado, y artículo 108, del Código Penal, incurrirá en el delito menos grave de agresión, contra Mariel y Malavé Román, de 43 años de edad, y residente del pueblo de Ponce. Para la fecha del 20 de mayo del año en curso, en el pueblo de Adjuntas, la imputada, alegadamente, agredió en diferentes partes del cuerpo a la pareja actual de su expareja. Además, agredió al perjudicado. Este caso se consultó con la fiscal Jenny Beth Bonilla Torres, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados. El caso fue presentado ante la juez Velda Santiago Soto, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa por los delitos antes mencionados, y le fijó una fianza global de 90 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar, pautaba para el 5 de junio del año en curso.